Lupillo, esta noche tú tienes el poder, esta noche te pido que me des, comenzando por las razones, el nombre que tienes en tu cabeza y que corresponde a quien salvas entre los cinco nominados que tienes frente a ti. Primero las razones, Lupillo. Primera razón, es porque ya me di cuenta con estas posiciones que hicieron, que es una estrategia de dos cuartos, esta es una posición de jaque mate y tengo que hacer temblar la casa poquito al salvar a esta persona. Esas son tus razones, Lupillo. Ahora te pido. No se puede salvar a mi Lupillo que te cacheteo, por favor. Que me digas por qué quieres hacer temblar la casa de los famosos, Lupillo. Porque cuando entramos a esto dijeron que era un juego individual y estas dos semanas no ha sido individual. Estas dos semanas han sido dos cuartos contra un cuarto. Entonces, yo creo salvando a esta persona, voy a hacer temblar la casa como debe de ser. Voy a salvar a Talia. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.